Gracias por ver el video 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 Bye Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video Bye Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 de Montesión Madre de Misericordia Rosario de Montesión Madre de Misericordia 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 Hoy será tu perdón Y hasta el cielo, en la de los cielos Damos la paz de tus hijos Eres la salvación Que por el barrio va, rezando con canción Siente tu el amor, que a ti te entera Decide tu favor, y te veneran ¡Va, no la paz! Bendita madre del rosal La rosa del amanecer La más bella clara entre los pocos Y a este barrio vino a florecer Y a mi llanto va muy bien fácil Cuando el día y la noche se ve Y se van creciendo tu rosa La estrella y sola la vez Quieras no llegar Coma lamentablemente Quieras no llegar La gente en la ciudad De los cielos Quieres que correr Quieres que cantar Rosario con amor Campan y quiero Padre de Dios Cierra y lluvia Se limpió Con la sueltad Y en la sueltad La niñez Con la sueltad La niñez 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 Bendita Padre de Rosario La canta La niñez ...y se va reflejando en tu rollo, la estrella y sola la vez... ...y se me enseña para abajo... ...y se me enseña para abajo... ...y se me enseña para abajo... ...y se me enseña... ...no se me enseña... ...cuando regalo se ve gran. ...y se me enseña para abajo. ¡Gracias! 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 La primera vez. 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 la especie. la primera vez. Gracias.